Y la pareja sentenciada de esta noche, Jefferson y Emily. Una situación que no esperábamos, pero sabíamos que cualquier momento podría pasar. Y de esta vez pasó con nosotros, no vamos a llevar a mal, no vamos a ponernos bravos. La situación fue que nos equivocamos un poquito. La gente de la casa ya sabe, tengo que contar con el apoyo de ustedes, necesito el apoyo de todos ustedes para que nosotros sigamos acá luchando, dando un buen show para todos ustedes. Mira que estamos en una situación tan complicada en este momento y solo ustedes, ustedes que están ahí viendo a nosotros, nos salvan con un solo mensajito. Ya tanto para nosotros, para la fundación que estamos luchando por un buen show que vamos a dar para todos ustedes de la casa. Y si ustedes nos salvan de esta, el show va a ser el doble de mejor, ¿ok? Y que se pare la barra de Jefferson Suárez, aquí en el estudio y en la casa también. Ellos representan a la fundación Aldeas S.O.S. Y el siguiente baile llega gracias a Movistar. ¡Quito! Vive, piensa y siente toda la velocidad, porque esta noche 4G de Movistar, tú y yo bailamos. ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Pasión de Arrobal ¡Bailamos! 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 Así se baila el tambor Así se baila el tambor ¡Bailamos! Así se baila el tambor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!